Que a veces no puedes entender a las personas por su comportamiento, lo que sienten, lo que cuentan, cosas así La verdad no me entiendo ni yo, pero tengo que cantar todo lo que siento y lo que me ha pasado hace nada lo voy a contar en esta letra A quien no le guste y quien no lo entienda me da igual, solo expreso lo que siento La vida pasa lentamente por enfrente de nosotros con un roso transparente similar a nuestros ojos despojos de la gente Siento solo a veces personajes de la calle ya me aborrecen, no merecen lo que tienen sin embargo quieren más Yo me aferro al engaño de que puede mejorar, cierro los ojos tan solo para llorar y los vuelvo a abrir para sentir libertad No merecen la pena ya por nada luchar, si nos tapan la realidad y nunca muestran la verdad Dicen que todo esto puede mejorar, pero solo mejor al dinero en sus bolsillos más Escribo lo que siento, siempre cada folio rellenando páginas con amor, rencor, dolor u odio Hermanos me dieron la espalda, pero ¿sabéis qué? Debo confiar en mí mismo solamente, men Dime dónde estuviste tú cuando te necesitaba Cuando tenía ganas de llorar y hablaba con mi almohada No me vengáis ni de hermanos ni de hermanas Si cuando esté mal, todos me daréis la espalda Abra Chugs Adiós ¡Gracias!